El Real Madrid, ellos saben lo importante que para Bale ha sido llegar hasta aquí, lo mucho que ha tenido que esperar, no ha sido un verano fácil para el galés, todo el mundo lo sabe, pero por fin está aquí, la espera ha merecido la pena y ahí está, felicidad para todos, y Gareth Bale, que ahora pregunta a Florentino ¿qué hago? ¿ahora qué hago? y bueno, el presidente del Real Madrid le dice, bueno, pues te puedes dar otra vueltecita para que venga justo donde estamos, justo al lado de todos los medios de comunicación todos y cada uno van a tener su foto nuestro compañero también de RealMadrid.com, fotógrafo, le está indicando que también pose para que todos tengan la mejor foto, la mejor instantánea de este momento más sonrisas, todos absolutamente encantados, felices el próximo paso va a ser, bueno, pues, escucharle su primera rueda de prensa como futbolista del Real Madrid, paciente, Gareth Bale y siempre pendiente del presidente para el siguiente paso pues Alfonso, con tertulios del Real Madrid Televisión espectadores, una última foto con el presidente que obviamente, estamos hablando de un hombre feliz como es Gareth Bale, pero sin duda un hombre feliz como es el presidente del Real Madrid Florentino Pérez, que vuelve a presentar a un jovencísimo y grandísimo futbolista, que es la tónica de toda esta temporada 2013-2014 que ha empezado fenomenal tres victorias en tres partidos y este es un refuerzo realmente de los que ilusionan a la masa social del madridismo pues me parece que va a haber tiempo para alguna que otra fotografía más y Alfonso, como te decía el siguiente paso será ver a Gareth Bale y escuchar su primera rueda Gareth Bale Gareth Bale